Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis de episodios de la serie Ruzgarl Tepe. Mira nuestro vídeo hasta el final y no te pierdas los detalles. Además no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Encuentran a Gulan inconsciente. Cuando Gulan vuelve en sí, le dice a Zeynep que no se enoje. Luego añade que Zeynep no tiene conocimiento de ello. Lleva a Gulan al coche y deja a Zeynep. Por tanto, castigará a Zeynep. Zeynep intentará reparar la bicicleta y regresar a casa. Mientras tanto, se seguirá diciendo. Oficialmente se autodenomina enemigo del bien. Al ver el estado de Zeynep, Gulan no quiere dejar a Zeynep allí. Se llevan a Zeynep y regresan juntos a la mansión. Tekin regresa a la mansión. Gulan se alegró mucho cuando lo vio. Sin embargo, a Halil no le gusta mucho. Zeynep sigue engañando a la estúpida chica. Yusuf no aprobaba tal matrimonio. Merve y Tulay regresaron a la mansión. Halil los ve. Zeynep se enoja mucho con su madre y su hermana. Añade que huir no será la solución. Eren llega a Halil. Halil pregunta que dijo el médico. Eren dice que no tiene nada. También le dice que consiguió la medicina que quería. Luego llama a la familia Aslanla a la mansión. Los regañan. Aunque te llamé, no viniste. Por supuesto que habrá un castigo por ello, afirma. El castigo volverá a ser estable. Tulay intenta explicarse. Sin embargo él los ahuyenta. Halil responsabiliza a Zeynep de lo ocurrido a Gulan. Dice que preguntará el costo de esto. Halil le da la medicina. Gracias Zeynep. Halil dice que no hice esto por ti. Tulay y Merve llegan al granero. Dice que no te haré limpiar este lugar. Tulay pregunta, ¿quieres agradecerme? Al salir del granero, Songul lo atrapa. Halil llega a Zeynep. Él dice, ¿quieres ser un héroe? Luego la saca a ella también. Dice que hay que servir a todos. Dice que necesitamos un hombre que acompañe a los trabajadores y que se distribuirá comida. Songul Aslanl dice que su familia debería distribuir alimentos. Tulay dice que no haré esto. Zeynep habla con Halil. Él dice que lo haré. Lleva a Zeynep al campo. Cuida mucho a todos mientras entrega las comidas. Halil también se siente muy incómodo con esta atención. No puede soportar el hecho de que todo el mundo quiera a Zeynep así. Lo regañan. Zeynep se ha debilitado mucho. Se desmaya. Halil lo sostiene. Zeynep dice que me dejen con voz débil. Halil dice que te estabas cayendo. También impide que los trabajadores recolecten dinero entre ellos. Luego regresa a casa. Le dice a Eren que cuide de este trabajador. Zeynep habla con Sibel. Él le dice que no se preocupe. Soportaré cualquier cosa. Dice que es para mi familia. Por otro lado, Yusuf se despide de su familia y se marcha. Tekin se ocupa de Gulan. Sin embargo es un completo mentiroso. Suena su teléfono. Le dice a la persona que habla por teléfono, no me llames a esta hora. Por otro lado, Songul pregunta a Halil si Tulay y Merve pudieron proporcionar comida a los trabajadores. Halil dice que solo tomó Zeynep. Songul dice, ¿sentiste pena por esa familia? Zeynep acude a la abuela de Zumrut. Habla ocultando lo que está pasando. Mientras tanto suena la puerta. Sibel dice, Zeynep, te llaman desde la granja. Zeynep llega a la granja. Lo espera en el estudio de Halil. Halil pregunta, ¿estás muy cansado hoy? No obligué a tus padres hoy. Dice que este trabajo es demasiado duro para ellos. Dice que mañana dará una fiesta en la finca. Él dice que usted y su familia servirán en esta invitación. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.